En un operativo de las autoridades que realizó mediante un área de prevención vial ubicado estratégicamente en la vía Pueblo Nuevo Valledupar, a la altura del kilómetro 47, donde se le da la orden de detención a un vehículo automóvil, el cual era conducido por el señor Enrique Alfredo Moreno Molina, de 46 años, que al notar la presencia policial toma una actitud sospechosa, donde se procede a realizar registro al vehículo, evidenciando irregularidades en el techo del mismo, donde al realizar la verificación le hallan una pistola marca Prieto Beretta, calibre 9 milímetros, color plateada, dos proveedores para la misma, con capacidad de 15 cartuchos y una pistola marca Globe, calibre 9 milímetros, dos proveedores para la misma, con capacidad de 15 cartuchos y en el torpedo se hallaron 1.454 cartuchos de diferentes calibres. Ante esta situación, se solicita permiso para aporte o tenencia manifestando no tenerlo. Por lo anterior, se procede a leer y notificarle los derechos que tiene como persona capturada por el delito de fabricación, tráfico, portotenencia de armas de fuego o accesorios. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.